Prácticamente todos los aficionados a la lucha libre recuerdan la revolución del norte, ese histórico evento en 1998 donde el Bocasas Pierrot Jr. perdió la máscara ante la parca, hoy LA Park. Pero no todos saben que un año después, en 1999, Pierrot volvió a apostar y a perder su máscara. Para el 3 de abril de 1999, Pierrot ya se había consolidado como una de las estrellas más importantes de la WWC de Puerto Rico al mando del legendario Carlos Colón. Muchas de las principales estrellas de la isla se encontraban en esta empresa y una de ellas sin duda alguna era Ray González, y contra él Pierrot se enfrascó en una gran rivalidad que los llevó a una lucha de apuestas en la fecha mencionada, máscara contra Cabellera. Esto no tendría nada de raro si no fuera porque unos meses antes Pierrot ya había perdido la máscara en México. De esta manera fue como Pierrot se despojó de su máscara por segunda vez. La primera caída se la está aplicando, busca de Isla Cuebla, se apoya a Ray González, está sobre él, una, dos, tres, señoras y señores, de miedo a la victoria de Ray González. Que para que haberme ganado la máscara se necesitaban pantalones y hoy, como lo eres una niña voladora, ganaste. Pero súbete que ganaste esta batalla, pero la guerra aún la tenemos y no voy a descansar, me la voy a quitar, me la voy a quitar, porque soy profesional, porque soy profesional, porque soy profesional, porque soy profesional. Así que Pierrot, házle el favor, sé hombre, sé profesional, porque yo quiero enseñarle a todos estos mexicanos la clase de basura que se esconde detrás de esa máscara. Apostar dos veces la incógnita es una práctica sumamente infame y criticada en la lucha libre mexicana, y era muy común antes cuando el internet todavía no permeaba en la sociedad como lo ha hecho ahora. ¿Y tú, qué piensas de lo hecho por el legendario Pierrot?